MAPAS DE PEC El activista, que recién abandonó la prisión luego de ser detenido por supuestamente haberse resistido ante la autoridad a identificarse, y declarar que hacía en la frontera entre México y Guatemala, apuntó que por ahora sí debe salvaguardar la integridad de las familias y niños que viajan en este contingente, que ya suma cerca de 7.500 personas. Irineo, de 47 años de edad, viaja a México para encabezar o participar en movimientos pro de los derechos de migrantes que van en tránsito por el país. En marzo pasado, dirigió una caravana con más de 1.500 personas, la cual fue detenida en Oaxaca para conceder los permisos de tránsito por México. Te puede interesar, con insecticida fumigan a migrantes en su paso por Chiapas. La caravana de marzo provocó la reacción del presidente Donald Trump, quien pidió a los gobiernos centroamericanos detener cuanto antes la marcha de estos inmigrantes. Ahora, con esta mancha humana que transita por las carreteras y calles del sur de Chiapas, la alerta internacional se ha elevado mucho más, debido a las condiciones de calor y precariedad en que viajan los integrantes de este éxodo. Irineo Mujica tuvo que pagar una fianza de 10,000 mil pesos para poder salir en libertad condicional el pasado 20 de octubre. Ahora marcha con la caravana bajo ciertas restricciones que, las autoridades colocaron, tales como no abandonar el estado de Chiapas, a lo que la activista ha denominado una represión contra el movimiento migrante, y un atentado contra su libertad de expresión. ¡Gracias!